Hola a todos, esto es el grupo Reviews y hoy voy a llevar a cabo el unboxing y primeras impresiones de uno de los teléfonos resistentes más económicos del mercado. Se trata del nuevo Ulefone Armor X2. Como vemos, aquí tenemos la caja del equipo. Es una caja de color amarillo, típica de los teléfonos de Ulefone de la gama resistente. Y bueno, pues como vemos en la parte frontal nos aparecen unos aventureros y bueno, nos pone que es certificación IP68. Lateral izquierdo tenemos el logotipo de la marca, el nombre de la marca y bueno, abajo lo tenemos. Y como vemos en la parte trasera nos aparecen las especificaciones del producto. Que tiene certificación IP68, pantalla 18 novenos, cámara dual de 3 y 5 megapíxeles, pantalla HD, un procesador MTK6580, Android 8.1 y bueno, uno de los apartados más interesantes como es su batería de 5500 mAh. Vamos a abrir la caja y os muestro como viene el contenido. Bueno, parece que la caja viene bastante completa. Vamos a abrirlo y bueno, ya de primeras aquí tenemos el teléfono. Deciros que la construcción del equipo se siente bastante bien. Es bastante bonito la verdad para su precio. Lo dejamos por aquí y bueno, como vemos aquí tenemos el pincho exector para la tarjeta nano SIM. Y aquí nos encontramos con un protector de plástico, tarjeta de garantía. Aquí tenemos información y guías de inicio rápido, dos pequeñas tarjetas, manual de instrucciones, bastante completo. Que como veis pues está en multilinguaje, incluyendo el español. Y aquí tenemos una serie de accesorios. Para empezar el cargador, que es un transformador europeo. Y va a cargar a 1 amperio y 5 vatios, por lo tanto pues no tiene carga rápida. Es un equipo muy económico. Aquí tenemos el cable, un cable micro USB. Y finalmente aquí tenemos una pequeña herramienta. Que debe de ser para extraer las distintas bandejas, tanto de tarjeta SIM como de micro USB, etc. Y aquí tenemos el propio teléfono. Deciros que se trata de un equipo relativamente compacto para ser un teléfono ruralizado. Es de los más compactos que he tenido en mis manos. Y bueno, vamos a quitarle primero el plástico. Como veis aquí nos indica dónde están los slots para tarjeta. Y otro tipo de información. Lo dejamos por aquí. Por lo que veo lleva un protector de pantalla. Parece que de cristal. Así que estupendo. Bueno, la parte frontal como estáis viendo pues tiene estos detalles ruberizados. Como veis la pantalla tiene una pequeña rebaba para que no choque cuando haya un impacto. Y pues el frontal parece tener un notch, aunque no. Creo que simplemente tiene bastante marco. Y aquí abajo tenemos tres botones. Si nos vamos a lateral derecho. Pues aquí tenemos la ranura para la tarjeta SIM. El botón PTT. Vale, se acaba de encender el teléfono solo. No sé cómo. Tenemos el sensor de huella dactilar en el lateral. Y aquí pues que no tiene que ser certificación IP68. Esta parte está fabricada en aluminio. Y se ve de bastante buena calidad. Como vemos en la parte superior. Pues tenemos la fabricación en goma para resistir impactos. Y tenemos un jack de 3,5 milímetros. Se abre con esta bandeja. Que es una bandeja con una junta tórica. Para que a este dispositivo no le entre agua. Ya que cuenta con certificación IP68. Si nos vamos a lateral izquierdo. Pues tenemos el botón de encendido y apagado. Fabricado en metal. Y el botón de subir y bajar el volumen. Y aquí pues nos dice que es resistente al agua. Parte inferior. Tenemos el puerto de carga micro USB. También con una pequeña bandeja. Y bueno, finalmente la parte trasera. Como veis pues tenemos el dual sensor fotográfico de 35 megapíxeles. Tenemos el flat led. Todo metido en un encapsulado. Tenemos toda la parte trasera que es recubierta en goma. O lo que parece goma o caucho. Y bueno, pues aquí el logotipo de iPhone. Luego el que trae estas pegatinas. Vamos a configurar un poco el equipo y os lo mueve. Pues como veis pues no tiene la pantalla muy bien aprovechada. Tenemos bastante marco. Tanto en los laterales como en la parte superior e inferior. Y bueno, pues en el frontal simplemente por lo que veo tenemos el auricular para las llamadas. La cámara selfie. Y por ahora no veo el led de notificaciones. Los botones como estamos viendo están metidos fuera de la pantalla. Lo cual es un acierto. Y bueno, voy a configurar el equipo y os lo muestro. Ya tengo configurado completamente el dispositivo. Y bueno, aquí os lo estoy mostrando. Deciros que la pantalla se ve bastante bien la verdad. Tiene unos colores bastante adecuados. Y el nivel de brillo está bastante bien. Aquí lo tenemos a brillo máximo. Y como veis pues se ve realmente bien. El brillo mínimo no es tan bajo. Pero bueno, por lo general bien. Deciros que lo que más me está gustando por ahora es la pantalla y la construcción del equipo. Tiene un diseño bastante elegante. Como veis pues el equipo cuenta con Android 8.1. No tenemos ningún tipo de capa del fabricante. Y sí tenemos un cajón de aplicaciones. Los iconos como estáis viendo pues son como unos iconos redondeados. Y vamos a entrar en configuración para mostrar la versión del dispositivo. Vamos a ver lo que nos aparece. Pero como digo, cuenta con Android 8.1. Aquí lo tenemos. Y bueno, pues también otro de los aportados que más me ha interesado es que tienen los botones fuera de la pantalla. Cosa que yo mucho tiempo sin ver. Y bueno, por lo que acabo de ver el altavoz es realmente potente. También he configurado el sensor de huella astilar. Que como estáis viendo está en el lateral derecho. Y os lo voy a mostrar. Pulsamos y desbloquea. Es un poco lento. Pero en principio parece que funciona bastante bien. Por lo que bueno, está bien. Y el equipo la verdad es que para tener un hardware tan básico. Pues parece que es el que responde bien. Además de lo indicado anteriormente. Como os he dicho. Este equipo cuenta con un altavoz bastante potente. Que os tengo que mostrar cuando haga la review completa. Y bueno, os voy a mostrar unas pequeñas impresiones de la cámara. Deciros que ya he hecho algunas fotos. Y para que veáis, pues bueno. En buenas condiciones de luz la verdad es que no salen nada más las fotografías. Pero cuando ya baja la iluminación. Pues le cuesta bastante enfocar. Y tiene bastantes problemas. Contamos con un modo desenfoque. Que bueno, deciros que no funciona nada bien. De hecho simplemente desenfoca un poco el fondo. Podemos ahora aquí. Para que veáis un objeto. Como veis, pues desenfoca el fondo. Bueno, ahí estáis escuchando la potencia que tiene el altavoz. Y bueno, pero sin embargo en el modo normal. Pues deciros que la cámara responde bastante bien. Los colores son adecuados. Como veis, pues el enfoque. Dependiendo del punto en el que pulses es bastante bueno. Y enfoca bastante rápido. Y bueno, pues tengo algunas fotografías de ejemplo que mostraros. Que os dejaré en el vídeo. Espero que os hayan gustado estas primeras impresiones. Muy pronto os enseñaré la review completa del dispositivo. Un saludo a todos.